Por otro lado, Lionel Messi esta semana no solo rompió el récord de goles del Gran Pelé en un año, al marcar dos dianas este domingo y llegar a las 76, sino que suma además dos premios a su gran colección. Se trata de los premios a Mejor Jugador y Mejor Delantero entregados por la Liga de Fútbol Profesional Española, que premia a los mejores jugadores y entrenadores de la pasada temporada. En esta edición, los premios fueron acaparados en su mayoría por el Real Madrid y el Barcelona, y el argentino repitió por cuarta ocasión consecutiva el galardón. Estuvo acompañado además en el reconocimiento por varios compañeros del Barcelona, como Andrés Iniesta, Carles Puyol y su antiguo entrenador Pep Guardiola. Por su parte, los galardonados del conjunto blanco fueron Iker Casillas, Sergio Ramos y Xavi Alonso. Los premios LFP son votados por todos los jugadores y entrenadores de la Liga BBVA y de la Liga Adelante. Messi, que se encuentra en Arabia Saudita junto a la selección argentina para disputar un amistoso anteseleccionado de ese país mañana, agradeció el reconocimiento. La verdad para mí es un orgullo muy grande poder recibir estos premios. Me tocó recibirlo el año pasado también y es un premio muy importante porque es un voto de ustedes y bueno, una alegría enorme, así que muchísimas gracias por este premio.